Chavales, últimamente estoy flipando con la cantidad de personas que están siendo timadas por zapatillas o ropa streetwear en páginas como Wallapop o Vinted que son tan usadas en España para vender productos, yo que sé, para revender o vender de segunda mano y todo esto. Estoy flipando, realmente últimamente estos meses me estáis hinchando mensajes de tío, me han timado y mismamente a un amigo mío hace poco le timaron comprando unas Jordan 4 Lightning. Él las compró a un vendedor supuestamente bueno en Wallapop que tenía buenas reseñas de haber vendido zapatillas anteriormente, de hecho la zapatilla venía con recibo de Foot Locker, cuando le llegaron a su casa las estuvo viendo y me habló y me dijo tío, no estoy realmente seguro si la zapatilla es auténtica porque la noto un poco rara comparada con la de un amigo. Bueno, le dije pues oye, manda fotos a esta web y que te digan realmente si la zapatilla es auténtica o te la han colado y resultó que la zapatilla era falsa y de momento no la ha podido solucionar. Y mensajes así me llegan todos los días, casi todos los días de gente que tanto en ropa como en zapatillas, pues oye, que os han timado. Aparte, en el día de hoy vamos a tener un pedazo de sorteo, hoy vamos a tener un sorteo de una zapatilla, pero para poder participar tienes que ver el vídeo tranquilamente porque iré explicando cómo se participa a lo largo del vídeo. Porque os voy a dar diferentes opciones, diferentes zapatillas que os podéis llevar en el día de hoy en este vídeo. Antes de empezar os quiero decir que si no estáis suscritos, por favor, suscribiros aquí abajo, que estos vídeos sé que os gustan, yo que sé, es un poco de información. Es un poco que yo estoy harto y no quiero que os timen más. Sé que muchos sois como yo y no os van a timar. A mí no me han timado nunca, pero porque estoy muy metido en este mundillo y no compro así porque sí ni a cualquiera. Pero os voy a enseñar cómo comprar en Vinted, en Wallapop y en estas páginas sin que os timen. Y en el sorteo vais a poder participar de cualquier parte del mundo. Me da igual si estáis en España, si estáis en Perú, si estáis en China, me da igual, yo os lo envío. Y en el vídeo de hoy básicamente también voy a aprovechar que me quiero comprar unas cosas yo en Wallapop y en Vinted, ¿vale? Voy a aprovechar para enseñaros cómo hago para que no me timen, pero que es que no me van a timar. Bueno, vamos a empezar. Os voy a enseñar las cosas que ya tengo aquí en el ordenador que me quiero comprar en Vinted y en Wallapop. Os voy a enseñar lo que he. Y antes de comprar estas cosas, os voy a enseñar cómo hago para asegurarme de que son auténticas. Tanto ropa como zapatillas. Y ahora os enseñaré también lo del sorteo para todos vosotros y eso. Primero deciros que aquí, por ejemplo, tengo abierto un anuncio. Esto ya se sabe, ya se sabe fácilmente que auténtico no va a ser. ¿Por qué? Porque mira estas Jordan 1 Mocha. 280 euros. Ya es un precio. Es la mitad de su valor. Eso ya salta las alarmas. Aunque las fotos veis que son muy buenas, que la zapatilla parece original y tal. El precio ya llama un poco la atención. Y si bajamos, el mismo vendedor tiene las Travis, las Travis de Fragment, las Low, por 700 euros nuevas. Muy por debajo de su precio de reventa. Y aparte de eso, vemos que también tiene las Hyper Royal Jordan 1 a 220 euros. Cosa que es imposible. Y las Jordan 4 Oreo blancas también a 240 euros. Cuando es demasiado bueno. Para ser cierto, no hace falta ni investigar para ver si la zapatilla es buena. El precio es el precio que hay y nadie te va a regalar nada. Así que os lo digo, vendedores como este, no hagáis ni caso porque hay muchísimos. Está lleno Wallapop vivientes de vendedores como este. El problema, el problema es cuando estas mismas zapatillas que parecen reales, te las ponen buenos vendedores con reseñas al precio más o menos que tienen en reventa las zapatillas. A un precio realista. Ahí está el problema. Porque hoy en día las fakes están muy bien hechas. Os lo juro que están muy bien hechas. Si no sabes los mínimos detalles que saben los profesionales, no te vas a enterar. Igual llevas una fake y has pagado reventa y no lo sabes y ya está. Quiero comprar para un colega, ¿vale? Que me ha pedido un colega que es muy fan del Barça, como yo. Quiere las Esvidanc del Barcelona, que no están muy caras en reventa. Y las puedes encontrar en Vinted por unos 140-160 euros. Aquí tengo unas que me parece que están bien de precio para la talla que es. 160 euros y tengo bastantes fotos para yo, usando la web que os voy a enseñar, saber 100% si son auténticas o falsas. Después, más cosas que tengo por aquí. Esto no. Esto luego os diré. Estas Dunk, luego os diré qué pasa con estas Dunk. Con estas también. Aquí tengo, ¿vale? Bueno, he visto el gran problema que hay para comprar su Brim auténtico en estas páginas. O sea, por cada dos anuncios buenos hay 500 falsos. Bueno, pues yo estoy interesado en dos chaquetas de Supreme. En esta de aquí, ¿vale? Esta que vemos aquí, que es que me flipa y me parece que el precio está bastante bien. Aunque el vendedor es bueno, con este producto no me fío. Y vamos a hacer un Legit Check. Y después también esta, ¿vale? Que esta también siempre me ha gustado. Que es la parca esta de las hojas de Supreme por The North Face. Que lo mismo, vendedor con 77 valoraciones, pero no te puedes fiar con estos productos. Yo creo que vamos a hacer el Legit Check a este, que pone que está usado dos veces, talla XL, que es mi talla. Y tiene buenas fotos para hacer este Legit Check. Tiene fotos de la etiqueta y todo lo que hace falta, ¿vale? Así que vamos a hacer el Legit Check de esto y de las Dunk del Barcelona. Para que veáis. Mirad cómo está, en este caso, Wallapop con cosas de Supreme. Te puedes encontrar de todo. Que a mí ha habido chavales que me han venido y me han dicho, Oye, ¿este abrigo de Supreme es auténtico? Con cosas como esta. Que es un vendedor que tiene 42 positivos, reseñas buenas, porque tiene 5 estrellas. Y vende esto, vale, por 100 euros. Que es el North Face de la Estatua de la Libertad, que vale una pasta. Hay gente que no sabe y lo va a comprar, porque ve que tiene valoraciones y punto. Chaqueta de North Face por Supreme. Bueno, este tiene 0 valoraciones. Pero aún y todo, alguien la comprará pensando que puede ser auténtico. Pues también habrá gente con muchas valoraciones que lo pone al precio de reventa que tiene el producto original y la gente cae, tío. Y la gente cae y a veces la diferencia es mínima y es que no sabe si es verdadero o falso. Primero, antes de hablar con él, me voy a asegurar si las fotos que ha puesto es de un producto original. Si es original, ya que tiene buenas valoraciones, después le voy a hacer una oferta de 700 euros. Si la acepta, lo compro. Si no, pues seguiré mirando, porque 800 me parece muchísimo. Sé que está bien, pero es que, joder, yo no me puedo permitir tanto dinero. Vamos a la página web de Stop The Fake, que es una página web europea, pero que la puedes usar de cualquier parte del mundo. Con unas simples fotos, tú vienes aquí, te creas una cuenta, ¿vale? En Sign Up, que es muy sencillo, con tu email y listo. Yo ya tengo mi cuenta creada. Vienes aquí a donde pone Legit Check y podéis ver ejemplos de cosas falsas que han pasado por aquí, cosas verdaderas, tal. Primero de todo, precios. Yo creo que merece la pena cuando vas a comprar algo de reventa, un producto exclusivo que te gastes. Desde un euro, que es el Legit Check, que tardan en darte el resultado tres horas, que no me parece tanto. Puedes esperar tres horas. Por un euro sabes si el producto que vas a comprar antes de comprarlo es auténtico o no. Después tenemos el de un euro noventa, que son treinta minutos. ¿Quién no puede esperar treinta minutos? Después, la opción que voy a usar yo porque quiero saberlo ya, dos euros noventa. Lo tienes en menos de quince minutos el resultado. ¿Qué has quedado con un tío? Imagínate, has quedado en persona con un tío para comprarle algo. ¿Estás con el producto? Le dices, tío, espérate quince minutos que voy a ver si es verdadero. Le sacas unas fotos con él delante, pim, pam, pim, pam, lo mandas y en quince minutos antes de pagarle sabes si es auténtico o falso. Yo ya he comprado mis créditos para hacer Legit Check en quince minutos o menos. Y muy importante, pues tenéis que elegir a qué tipo de cosa le vais a hacer el Legit Check. Desde zapatillas a camisetas, sudaderas, pantalones, cinturones, de todo. Mochilas, accesorios, esto está muy bien porque hay muchas de estas que son solo de zapatillas. Aquí es de todo, ¿vale? De todo, ¿vale? Pues pongo aquí, título Esvidank Barcelona. Ahora, después pongo Nike, que es la marca, y tengo que poner fotitos, ¿no? Pues fotitos, pues cuantas más fotos mejor, chaval. Si es un producto que el vendedor solo tiene una o dos fotos, dile al vendedor antes, tío. Me puedes pasar foto de la plantilla, de la etiqueta, de la caja, de todo lo que podáis, ¿vale? Así es más fácil que ellos, los chicos de esta web, sepan si es auténtico o falso. Yo ya he subido las fotos de la etiqueta de la zapatilla, porque el vendedor ya la tenía puesta en vintage, de la etiqueta de la caja, el look de la zapatilla en sí, la suela y todo esto. Si podéis pedir de la plantilla, muchas veces solo por la plantilla de la zapatilla, ya saben si es auténtica. Yo voy a hacer uno de estos de 15 minutos y ¡voilá! En 15 minutos o menos tendremos el resultado, que para vosotros va a ser ya mismo. Espera, 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 voy a hacer lo mismo ya con el de North Face de Supreme y así os doy, vemos los resultados los dos a la vez. ¿Qué os parece? Bueno chicos, pues ya tengo los resultados, no han pasado ni 15 minutos y como estaréis viendo en pantalla, los dos productos han pasado. Los dos productos son auténticos. Así que voy a comprar ya las Svidank Barcelona para mi colega y el Supreme de North Face lo voy a empezar a negociar ya sabiendo que su producto es original. Os voy a dejar el enlace a la página web de los Legit Checks Stop The Fake en la descripción de este vídeo. Tema del sorteo, que sé que todos estáis esperando el sorteo del día de hoy. Os voy a dar diferentes opciones, ¿vale? El ganador elegirá su talla, podéis participar de cualquier parte del mundo. Primero os voy a enseñar los diferentes premios. El ganador elegirá qué zapatilla se va a quedar. Y ahora os digo cómo lo hacéis y cómo participáis. Primero tenéis que ver, muy importante, esto. Primera opción. La primera opción son las Tank Low de los Knicks de esta colaboración con la NBA. Es un color bastante chulo y diferente, la gente habla muy bien de esta zapatilla. Anda por un precio de unos 120-130 euros. El ganador puede elegir su talla, ganador o ganadora. Siguiente opción son las Tank Low Midas Gold. Es un color un poco españita, lo habéis dicho muchos, pero también entra en ese presupuesto de entre unos 100-130 euros más o menos. Y por último, tercera opción. Ahora os diré cómo elegís qué opción os gusta más. Pero la tercera opción es la Tank Alta Colaboración con Fragment. Pues eso, esta es la tercera opción. Ahora, cómo participar. Solo va a haber un ganador y solo se va a llevar una zapatilla. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues básicamente es así. Para participar, primero, un like a este vídeo. Segundo, tienes que estar suscrito a mi canal de YouTube. Y tercero y más importante, bueno, igual de importante los tres pasos. Tercero, un comentario aquí abajo. Solo un comentario diciéndome cuál de estas tres zapatillas quieres y por qué. ¿Por qué has elegido esa? ¿Cuál de las tres y por qué te gusta más? Con todo esto dicho, yo elegiré un ganador dentro de una semana en mis redes. Así que es muy importante que me sigas por aquí. Vale, chavales, lo diré aquí dentro de una semana en una historia. Con todo esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que no os timen mucho por Wallapop y por Vinted. Uséis esta página sin ninguna duda, que es súper rápido. Y es otra opinión de unos expertos que vas a comprar con más confianza. Que no te pase como a mucha gente que compra unos fakes, los está usando y ni siquiera sabe que son fakes. Vinted y estas páginas tendrían que tomar más medidas. Pero ahora mismo el mercado está así, por eso existen páginas como StopTheFake que te van a ayudar. Y por un precio mínimo, yo creo que gastarte un euro o dos euros compensa... Si te vas a asegurar de que lo que estás comprando es auténtico, vaya. Y si tienes algo en tu colección que dudas de si es auténtico o falso, también puedes usar con las fotitos esta página y quedarte más tranquilo. Y con todo esto dicho, que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado y un saludo de Sneaker Family. Peace.